Hola Ruatán y bienvenidos a Isla Bonita. Este es Patti Williams. Hoy es un día muy especial aquí en la Clínica Esperanza. Un donador anónimo ha donado este van para ser utilizado aquí en la clínica y andar por toda la isla dando tratamientos a las escuelas. Alison, este es un gran día para la Clínica Esperanza. ¿Nos podría decir por qué es un día tan emocionante hoy? Hola Patti, buenos días. Buenos días a todos nuestros televidentes, la verdad que sí. Este es un sueño que después de dos años y medio de estar trabajando en él, gracias a Dios y a todas las personas involucradas se ha podido realizar y lo tenemos aquí hoy en día en Roatán en la Clínica Esperanza. Ok, cuéntenos, ¿cuál es el propósito de este van? Ok, este bus fue una donación anónima y gracias a esta persona que Dios le bendiga y que le dé muchísimo más para continuar ayudando a más personas y más organizaciones como nosotros. Este bus está orientado para brindar educación dental preventiva en todas las escuelas y poder salir en él y programar visitas a todas las escuelas y organizaciones que lo solicitan. ¿Y esto es especialmente para niños? Niños y también estamos, como es nuevo, este es un programa que lo vamos a expandir. Únicamente vamos a empezar con dental y vamos a ver las necesidades que vayan ocurriendo. ¿Tienen algún horario o todavía no? Todavía no, se está trabajando en el plan y las personas que lo van a conducir porque es una gran responsabilidad. ¿Hay algún costo? ¿Sabes? Totalmente gratuito. Ok. Bueno, que Dios los bendiga en este proyecto y les deseamos todos los éxitos que puedan hacer. Gracias, Pati. Gracias. Aquí va a ser la parte dental donde van a ver a los pacientes. Aquí hay un diagrama y esto es más o menos como se va a ver la clínica en esta parte de aquí atrás. Desde Isla Bonita, este es Pati Williams. Gracias. 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 Gracias.